Queridos bohemios, queridas bohemias, ¿cómo están? ¿Cómo anda la banda? La banda loca, ¿cómo andan? ¿Cómo andan los jóvenes bohemios? ¿Cómo andan los veteranos bohemios, las veteranas? ¿Cómo andan? ¿Festejando todavía? Bueno, ya basta, ya basta, ya está, se viene el defensor. Está bien festejar, no hay que ser amargo, hay que festejar cuando ganamos, hay que ser optimistas. Festejar, celebrar, se ganó un partido bravo, de visitante, en un clima inhóspito, con un cuadro que venía a los tumbos, pero la vida continúa y jugamos el fin de semana que viene, el domingo, con el club atlético defensor. Ah no, no existe más el club atlético defensor. Perdón, 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 perdón. El club atlético defensor ya no existe, se fusionó con Sporting e hicieron el Defensor Sporting Club, el cuadro aquel que ganó el campeonato uruguayo por primera vez, luego de que Wander rompiera la historia, clasificando a la Copa Libertadores, otra Copa Libertadores, donde solamente clasificaban dos por país, campeón y vicecampeón, siempre fueron nacional y peyeron, hasta que el bohemio rompió por primera vez la historia y se metió. Después, cronológicamente, en segundo lugar, el club atlético defensor sale campeón uruguayo. En cuanto a campeonatos uruguayos, el primero, obviamente, pero en cuanto a la historia, el primero fue el Montevideo Wanderer Fútbol Club. El club atlético defensor no existe más. Se fusionó con el Sporting Club de Uruguay y fundaron el Sporting Club. Por eso a veces me confundo, pero es como Peñarol y el Kirk. Kirk es una cosa, Peñarol es otra. Miramar Misiones. Miramar ya no existe, Misiones tampoco. Existe ese híbrido, como el tanque Cisley. ¿Qué será de la vida el tanque Cisley? ¿Existe el tanque Cisley? ¿Compite aún con el presidente aquel del tanque que era tremendo? Chanta, tenía pinta de chanta, no sabemos. ¡Epa! Cuidado, eso de suciar gente, que después se nos vienen las demandas. No, eso no pasa acá. Bueno, a ver, información, jugamos con... A ver, es una broma, mis queridos amigos de Defensor Sporting, que tengo unos cuantos, sobre todo la familia Brocos. El pirujita Brocos, fundador de la burga Falentay Resto. Y su hermano, dirigente de básquetbol del Defensor Sporting Club. También le digo lo mismo en los de Sporting, ¿no? Y los de Sporting desapareció. ¡Me odian! ¡Me matan! Como ayer en Hebrea todos los de Peñarol, perdieron el partido. ¡Qué cosa la prensa, ¿no? A ver, Liverpool, que está dulce, dulcinea del toboso. Los chicos de Palma, ¿eh? ¿Palma es un dictador o es un... ¿Cómo se podría definir? Es el dueño de Liverpool. Porque hace 30 años que es presidente, es una cosa de locos. Pero bueno, se lo merece porque sufrió, lo bajó, lo bajó a la B, estuvo en la B, Liverpool, ¿eh? Fue, vino, no le daba la nafta, llegaba, ¿eh? Y el año pasado salió campeón uruguayo. Saludamos a la gente, a los negros de la cuchilla. Y en la Copa Libertadores está dando que hablar. ¿Qué pasa? Le gana a San Lorenzo, uno de los grandes de Argentina. Y la prensa uruguaya se queda con la derrota de Peñarol. Peñarol marcha. Todo bien, fue muy épico. Iba 3 a 0, terminó 3 a 2. Pierde. ¿A quién cubre la prensa? A Peñarol. ¿Por qué? Porque son más, porque venden más. Pero no se pone el triunfo de Liverpool. El triunfo de Racing, cuando derrota a uno de los cuatro finalistas del actual fútbol argentino. Boca, Estudiantes, Godoy Cruz. Godoy Cruz, no. Boca, Estudiantes, Vélez y Argentinos. En esos cuatro sale el campeón. River pierde el clásico con Boca. Otro de los grandes. Con goles de Cavani y Merentiel. La tapa de ovación, ¿quién era? Cavani y Merentiel. Una provincia, ya somos una provincia. La tapa del diario El País, en el suplemento deportivo, pone a Cavani y Merentiel. Está bien que son uruguayos. Pero es Boca Junior. Bueno, Racing le gana allá. Mi bola le dieron. Y los mal llamados grandes, que a mí me gusta también decirle esto. Porque vieron que siempre dicen los mal llamados chicos. Los cuadros en desarrollo. Los mal llamados grandes, papelón tras papelón. Y bueno, así está el mundo. Y los hago entrar a todos. No voy a usar este espacio, porque este espacio es solamente para hablar del querido Montevideo Wanderer Football Club. Les cuento entonces que hoy juega Rample Junior Football Club del Olímpico contra Defensor Sporting. Partido pendiente de la fecha número uno. Aquellos que puedan, valga la redundancia, observar el partido. Aquellos que no laburan o que tienen un laburo que pueden hacerlo. Para ver cómo está este defensor. Yo miro el plantel de Defensor. Tienen a Anderson. Anderson Silva. Gran jugador. Hay que cuidarlo. Ese hombre tiene dinamita. Tiene dinamita en la punta de las botines. Y después tiene más que nada un juego en equipo. Es un juego en equipo que tiene muy buenos años trabajando de la misma manera. Más allá de los cambios de entrenadores. Defensor de Defensor Sporting. Hoy por hoy está un escalón por encima del querido Montevideo Wanderers. Como decíamos anteriormente. Hay que reconocer lo que es el momento nuestro. Y empezar a trabajar en base a ello. Si nosotros nos quedamos con esa cuestión de. Uy, el querido Wanderer. El Wanderer glorioso. El Wanderer campeón. El Wanderer copero. No es. No es. No es. No es. Estamos hoy en una situación. En la cual tenemos que ganar a Ramble Junior. A Cerro. A Fénix. A Miramar Misiones. El Progreso se cortó arriba. Pero bueno. Vamos a ver si va a estar mucho tiempo allí. O va a bajar en algún momento. A Cerro Largo. Que está mejor que nosotros. Pero le podemos tirar el lazo. No estamos nosotros para pelear posiciones de copa. Tenemos que sincerarnos. Y trabajar con lo que hay. Este es el plantel que tenemos. Vamos a hinchar por ese plantel. Y esta es la realidad que tenemos. Ya está. Hablaremos de Capucho. Hablaremos de esto. Hablaremos de Nani. Hablaremos de No Pich. Hablaremos de lo que quieran. Pero la realidad. La realidad es esta. Y tenemos que trabajar en base a esto. ¿Verdad? Después. Si logramos esa diferencia. Vamos a poder estar posicionados. Para llegar a las copas internacionales. Y hacerlo con mejor suceso. A ver. Mucha gente. Muchos amigos bohemios. Queridos bohemios. Pero. Con un grado de boludez extremo. Ustedes saben que en Wander. Hay un porcentaje de boludos. Igual que en todos los equipos. Pero yo los escucho hablar. Y hablan de aquel. Es como aquella persona que tuvo un pasar económico brillante. Que después la vida lo cachetea. Y baja económicamente. Y sigue teniendo ínfulas. Y aires de millonarios cuando no tiene un mango. Bueno. En Wander. En algunos pasa lo mismo. Y no. Porque nosotros. No. Nos conviene mucho más jugar sudamericana. Que jugar libertadores. Porque vos fijate que la pre libertadores. Te puede tocar. Sudamericana entramos nosotros. En el quinto lugar. Y perdimos con el octavo. Un partido solo. Marchamos. Jugamos un partido solo. Y acá. O sea. Hay que tratar de entrar a la copa libertadores. Y hay que tratar de entrar en fase de grupo. Claro. Hasta que la cornebol no abra un poquito la cancha. Y deje de meter cuadros brasileños. Pero por lo que es. Vamos a tener siempre los mismos cupos. Y va a ser muy difícil. Wander tiene que apuntar a eso. Pero hoy. Estamos nosotros para salir de ahí abajo. Bueno. Vamos a ver cómo juega el defensor. Le tengo fe contra el defensor. Tampoco es el Bayern Leverkusen el defensor. Tampoco. No, no. Con la actitud con que Wander jugó. El partido contra Fénix. El partido contra Danubio. El segundo tiempo contra Boston. Se puede. Con la actitud que jugó contra River Plate. No se puede. No se puede. Pero ni a palo. No la vemos. No la agarramos. Es necesario estar ágil. Es necesario estar. Tener un medio campo certero. A ver Cerro que está recuperando. Vamos Cerro. Con Tutti. Beglio fue el banco. Beglio. Beglio puede andar también. Qué sé yo. Kevin Rolón. Vamos Kevin. Vamos todos. Bon Tempo. ¿Jugará Bon Tempo otra vez? Bon Tempo. Bueno. Somos hinchas de Wander. Y apoyamos a todos los que se pongan la camiseta de Wander a morir. Porque somos hinchas de Wander. Cuando llegue el momento del análisis. Bueno. Bon Tempo. ¿Traen un argentino? No. Yo el otro día. Lo pasaba como un cono. Y estuvo una pifiada en el segundo. Bueno. Ojalá levante. Le deseamos lo mejor. Bon Tempo. Bueno. Así que sabéis. Si querés ver al defensor. Míralo hoy. Y si no. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Es un riesgo siempre jugar entre semana. Capaz que hay un expulsado. Capaz que hay algún lesionado. Dios no quiera. Capaz que alguien se cansa. Capaz que van. Juegan miércoles. Jueves, viernes, sábado. El domingo ya también. Pero bueno. Siempre es un riesgo jugar. Ojalá que no les pase nada. Se han comunicado con el 092-661-100. Y han dejado mensajes aquí. Por ejemplo. Zacatrasca. Nos manda un mensaje que dice. Sí señor. El Wander. El Wander. Salud. Gracias Zacatrasca. Gabriel Sorensen. Nos envía un mensaje que dice. Bohemio, Bohemio, Bohemio. Bien dicho. La actitud de ir a buscar todas las pelotas. Y dejar ese toqueteo de pelota en campo propio. Wander jugó para adelante. Wander no jugó lindo. Pero logró ganar. Abrazos Bohemios. Muchas gracias Gabriel Sorensen. El vikingo. Sorensen. El escandinavo. Flavio Sousa. Nos dice. A salir de la mala. Vamos el Wander y mi solidaridad. Con progreso por el robo. Odio a Nacional y Peñarol. Sí. Le robaron a Progreso. Casualmente. Cuando están por jugar. Cuando está ahí. Cabeza a cabeza con Peñarol. Roban al otro. Bueno. Hemos visto tanta cosa. Larga vida al blanco y negro del Prado. Nos dice. Filippo el árabe. Filippo el árabe. Mira vos Filippo ves más nombre de italiano. Felipe Bedoya. El doctor. Nos dice. Vamos y vamos. El voy. Que entren los pibes. Gracias. Daniel Gómez. Buenas. No soy hincha. Lo sigo a usted. Si están para el fútbol. Tienen que jugar. Efectivamente. Efectivamente. Algunos de los mensajes que llegan. Vos podés mandar un mensaje. Y podés escribir un mensaje. A propósito. Tenemos 1500 vistas. Y solamente 219 suscriptos. A ver. Tenemos una aplicación que nos muestra todo. 1500 visualizaciones. Y solamente se han suscripto. 200. ¿Qué pasa? No ve. Es gratis. Y apoyás. A este espacio bohemio. ¿Cómo estamos en la tabla? Estamos en el lugar número 12. Con 8 puntos. Y una diferencia de goles de menos 6. Los mismos puntos que Cerro. Para que vean. El tenor de la campaña que hemos llevado hasta ahora. Los mismos puntos que Cerro. Que tiene menos 6 goles también de diferencia. Pero más goles a favor. 10 goles a favor. Cuando Wanderers apenas hizo 8. Danubio tiene 9. Liverpool tiene 11. Cerro Largo tiene 12. Racing 12. River 12. Boston River 15. Igual que Defensor Sporting. Nacional 19. Progreso 21. Peñarol 25. Peñarol Progreso Nacional y Defensor. Y Boston River. Con 15 están un poquito altos. Son 7 puntos de diferencia. Si ganamos nosotros. Siempre hacemos el análisis desde lo positivo. Si ganamos nosotros. Pasaríamos a tener 11 puntos. Quedaríamos igual que Liverpool. Obviamente Liverpool tiene 14 goles a favor. Hay una diferencia de 1. Tendríamos que ganar 7 a 0. Imposible. Como para superar a Liverpool. En caso de que Liverpool no sume. Pero quedaríamos a un punto de Cerro Largo. De Racing. De River. Van a haber muchos empates en esta fecha. Eso es lo que nosotros auguramos. Y sobre todo mantendríamos esa diferencia. En cuanto a la tabla del descenso. Que mejoramos un poquito. Pero un descuido y volvemos a caer. Así que queridos amigos. Esa es la situación al momento. 8 puntos nada más tenemos. Qué increíble. El que va primero tiene 25. Las diferencias son increíbles. Pero vamos a tomar los 8 lugares para puestos de copa. El último en ingresar sería Cerro Largo. Que tiene 12. Son 5 puntos de diferencia que tenemos. Para entrar a la zona de copas. Hoy por hoy. Falta mucho. Falta mucho. Nuestra idea es hacer un gran apertura. Zafando del final. Un intermedio potable. Y después contratar. Para llegar a un clausura. Clausura que siempre es más difícil que todos los campeonatos. Entrar a esa clausura. Y entrar de la mejor manera. A propósito. En el mes de julio. Van a quedar libres. Algunos jugadores de Nacional. Entre ellos Francisco Cinella. Estuve charlando con algunos huevos que dicen que no. Otros dicen que sí. Bueno. A ver. Obviamente. Unanimidad. Unanimidad no. A ver. Pero. Es un. Hay que reforzarse. Hay que reforzarse. Alguno me dijo. No. Pero en el medio estamos bien. Que vamos a estar bien. Que vamos a estar bien en el medio. Nosotros estamos bien. No estamos bien. Estamos. Ahí. Cinella. Se quebró Cinella. Y después de su fractura. No volvió. Al nivel que tenía. En Wanderers Gardel. Le Pera. Y los guitarristas. En Wanderers es Axl Rose. Así como hasta ahora. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Son cosas que uno dice. Bueno. Amigas y amigos. Así estamos. Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando de esta semana. En la cual ganamos. Qué alegría que nos da todos los bohemios ganar. Nos llegó una imagen. Que la vimos en internet. En una publicación de Rómulo Martínez Chenlo. Gran periodista. Un hombre que escribe con una pluma. A mi juicio. Tocada por la varita de Dios. El Dios de los periodistas. Habrá un Dios de los periodistas. Habrá un santo de los periodistas. Bueno. Pero Martínez Chenlo siempre tiene otra visión. Siempre tiene otra mirada. A veces describe lo mismo. Visto desde otro. Soy el admirador de Rómulo Martínez Chenlo. A ver. Puso una foto de Wanderers. Una foto vieja. Que la vamos a mostrar ahora. Del año 92. O el año 93. Yo no recuerdo exactamente de qué año es. Pero donde se nota y se ve. La superioridad estética. De la camiseta Adidas. Que lució el Montevideo Wanderers Juntos del Club. En general. Las Adidas tienen una estética muy buena. Pero ahora hay otros competidores. Nadie va a negar lo que es Nike. Por ejemplo. Que también estéticamente está muy bien. La marca Puma también está muy bien. Umbro también. Hay que decirlo. Pero antiguamente. Antaño. Adidas era algo realmente espectacular. Pero no muy antaño. Creo que del 2000 para atrás. Bueno hace 25 años. ¿No? Del 2000. Sí. Del. En los 90. En los 2000. En los 80. Estar vestido por Adidas. Era status. Y además tenía. Las camisetas de Cruz O'Wanderers. Había una que tenía una B. Blanca. Acá en el cuellito. Estaba muy buena. Y hay otra que ya no tenía esa B. La verdad. Me encantaron las camisetas. De Lecoque Sportif. Divinas. Y las Adidas. Que para mi juicio. Son las mejores de la historia de Wanderers. Y. ¿A qué viene a colación esto? Primero. Conversar de algo que a todos los bohemios nos gusta. Como son las camisetas. Que tenemos ese berretín de tener la camiseta. La política de venta de camisetas. Que tiene Wanderers en los últimos años. Que nosotros criticamos. Y no dudamos en calificar de antipopular. Y de lamentable. Para conseguir una camiseta oficial de Wanderers. Usted tiene que exclusivamente dirigirse en este momento. Hacia el Parque Viera. No tiene otra opción. No se vende en ninguna casa de deportes. Si usted tiene un amigo que viene unos días de vacaciones. Tiene que llevarlo al Viera. Para comprar la camiseta. Porque no la puede comprar. Ni siquiera la puede comprar en los locales de Umbro. A nosotros seguramente hay una explicación detrás. Nos parece algo que va en contra. De lo que nosotros pensamos que tiene que ser Wanderers como marca. Wanderers como marketing. Wanderers como un lugar atractivo. Para que los chiquirines se hagan socios. Se hagan ninchas. O al menos tengan simpatía. Wanderers no existe hoy. En la prensa no existe. En la prensa solamente va a existir cuando tenga éxitos deportivos. La prensa nombra a otros equipos que están compitiendo. A Racing, a Liverpool. Wanderers no existe. No pasa nada. Lo último que pasó en Wanderers impactante con respecto a la prensa. Y a la imagen. Fue la contratación de Antonio Pacheco. ¿Dónde se hizo la conferencia de Antonio Pacheco? En un lugar donde la humildad campeaba en las imágenes que la gente tomaba. Que la gente tomaba a través de sus cámaras. Y digo la humildad por no decir el mal gusto. Yo sé que hubo gente que trató de que todo funcionara mejor. De poner su granito de arena. Hace una conferencia de prensa. Cuando contratamos como técnico al último gran líder de una de las instituciones más populares del Uruguay. Ayer estaba buscando información y me encuentro con un video en el cual Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. El mejor jugador de todos los tiempos de la República Argentina. Y por qué no decirlo del mundo. Le envía un saludo a Antonio Pacheco. Cuando Antonio Pacheco firma como director técnico de Wanderers. Y hace una conferencia de prensa. Con una mesa de plástico. Con un mantel de tela sombra. Se veía de costado. El costado de una heladera del año 90. Un refrigerador. Bridge. Me animo a decir. De aquellos que le daba la patada. Por favor los jugadores. Vayan calzados. No abran la heladera. Descalzo. Pum. Viene la patada. Era lamentable la imagen que daba Wanderers. Y me dijeron que alguien se abrió. Che vamos por la impusión en un mantel. Ahí como para ordenar la cosa. Horrible. Una pobreza estética. Una cosa horrible. Teniendo la sede. Nueva. Wanderers. Ahí es cuando uno dice. Pero no. ¿En qué están pensando? No hay alguien que diga. Ey acá no. Acá no. En el devoto no. Porque no está habilitado. No hay un lugar para hacer una comercia de prensa. Los cameramans. Los camarógrafos. Achicaban el plano. Porque donde lo abrieran. No sean malos. No sean malos. ¿A qué vamos? Esto siempre es una crítica para sumar. ¿Verdad? Alguien se va a ofender. Alguien va a decir. Ay por qué no venís vos. No, yo no soy dirigente. Yo soy hincha y socio. La camiseta de Wanderers. Usted tiene un amigo. Un argentino. Un brasileño. Que viene conmigo. Me ha pasado. Me pasa. Acá viene un músico. Amigo mío. Argentino. Un fin de semana. Che. Vamos a comprar una camiseta de Wanderers. No, lo que pasa es que hay que ir. ¿Entendés? No, no podemos ir a un shopping a comprarla. Esa política va en contra de poner la marca Wanderers en el mercado. En la consideración. Usted va a la feria. Desde Estana al Baja. A la gente que vende camisetas. No hay de Wanderers. Y claro. Son pocas. Además de que salen una fortuna. Además de que salen una fortuna. Yo no te digo la ropa. Bueno. Las camperas. ¿Querés venderla vos? Pero la política de venta de camisetas de Wanderers tiene que cambiar. Porque no tenemos los socios que tiene Real Madrid. No es que vendiéndola a nosotros. Vendiéndola a la comisión directiva. O vendiéndola al club. Va a recaudar para el agua. Porque supongo que los que la venden también cobran su comisión. Pues no lo sé realmente. Pero nadie trabaja gratis. Entonces. Para la comisión directiva que viene. Nuestra opinión. Es. Hagan una política de venta de la indumentaria deportiva del equipo. Que sea popular. Saquen modelos de alternativa. Permitan que hayan réplicas. Controlado. ¿No? ¿Humbro hasta cuándo va a estar? Pienso yo. Digo. Es cara la ropa a humbro. El Wanderers. El Wanderers elitista. El Wanderers reducido. El Wanderers para unos pocos. El Wanderers como si fuera un club de cricket. Un club de tenis. Un club de polo. No rinde. No rinde. No existe. El fútbol es popular y se nutre de jugadores y del apoyo popular. Cuando logramos nosotros jugar la final en aquel partido del cual no vi nunca más ni voy a ver. Había muchos hinchas de Wanderers. A base de buen fútbol. A base que la marca Wander. ¿Cuál era la camiseta? NGR. La camiseta. La indumentaria deportiva. Obviamente que es mejor tener la máxima. Pero es mejor que los pibes la tengan. Es mejor que los chiquilines puedan comprarla. Uno tiene que imitar de las demás instituciones las cosas que se hacen bien y no las cosas que se hacen mal. Se viene el día del niño en agosto. Estamos a tiempo. Abril, mayo, junio, julio. Que la comisión directiva de Wanderers invierta un dinero. Invierta, dije. No gastes. En camisetas de fútbol para niños. Y el día del niño se reparta camisetas de fútbol para los niños. Para hijos de socios. Para nietos de socios. Para cualquiera. Aunque sean hinchas de otros cuadros. No importa. Como hace Defensor desde hace años. Y usted va a algunos lugares. Y siempre aparece una camiseta violeta. Usted agarra 8 de octubre. Y ve las empresas que venden ropa deportiva. Y hay banderas de Danubio. Hay camisetas de Danubio. Ahora con Lírpula y un boom. También usted va para Belvedere. Y hay muchos gurises con la camiseta de Lírpul. Pero Wander. El glorioso Wander. Necesita que la gente lo tenga presente. Hagamos camisetas para los niños. Gratis. No vengan. No. La vendemos a 300 pesos. Gratis. Solamente. Que 10 se hagan socios en el futuro. Es una inversión que vale la pena. Se invierte en imagen. Se invierte en lo que. ¿Cuánto sale una camiseta? Una camiseta de niño. ¿Humbro no las puede hacer? No las quiere hacer. Bueno. ¿Hay un compromiso? Humbro. Falta 5 meses. Se invierte en la camiseta de niño. O hagamos de otra marca. Porque en definitiva. No es para el primer equipo. Ni nada que se parezca. ¿Cuánto puede salir? 10 dólares. 400 pesos. Una camiseta de costo. No. No. Tiene que salir menos. 5 dólares. 5 dólares de costo. Una camiseta de niño. Hacen mil camisetas. Son 5 mil dólares. 5 mil dólares. 5 mil dólares de inversión. Hay que invertir en la marca Wanderers. En el concepto Wanderers. En la experiencia Wanderers. Está todo muy lindo. Las tribunas estas. Que no sé cuándo se van a hacer. Son lentos para hacer las tribunas. ¿Por qué estoy criticando? Porque acá se puso como un. Oh. Pero vamos a agrandar para jugar por la copa. ¿Qué copa? Nosotros no jugamos. Ayer miraba el partido del día. Porque en el estadio Centenaño. Una cosa vacía. Horrible. Una Yela Deira. Como dice la brasileña. Razi en el estadio. Otra Yela Deira. Danubio ni hablar. Si nosotros tuviéramos ahora. Se lo alquilamos a ellos. Y hacíamos platica. ¿Eh? O no. La vamos a tener pronta. Cuando estén todos eliminados. Para mirarla. Cómo están vacías. Entonces. ¿La querés hacer? Porque vieron que el político. Es mucho de hacer obras. Que perduren en el tiempo. Claro. Está bien. Es parte de. Entonces esas tribunas. Tremendas. La nuestra. La nuestra. La de los que. Garpamos todos los meses. La cuota. Tenés que verlo así. O así. O así. O ponerte atrás de la cancha. No le ves los pies a los jugadores. Hacemos una tribuna para nadie. Para los de Peñarol. Y para los de Nacional. Que vienen dos veces al año. Bueno. Y si. Con suerte. Si llegamos a andar bien. En el intermedio. Y. Si entramos a una copa. Y nos toca. Pues si nos toca. El Táchira. Bueno. Está bien. Está bien. Dale. Está bien. Hacé la tribuna. Hacé camisetas para niños. Día del niño bohemio. Hacemos algo en el Prado. La regalada. No hagan nada. Si no quieren contratar. Un pelotero. Ya se ha hecho. En otros años. No sé. Volvamos. Insistamos. Porque el hincha de Wander. No sale de su cueva. El hincha de Wander. Es duro de salir. Esas. Nos han. Educado así. Nos han criado así. Pero eso se tiene que romper. No todos. Obviamente. A ver. Los gurises salen. Tienen su Wander de aliento. Está espectacular. Los vagabundos. A ver. Orgullo. De la hinchada de Wander. Pero el resto. Es como que. No. Bueno. Sí. Yo qué sé. Está. No querés ir a. No es atractivo ir a San Frutuoso. San Frutuoso. Ya vamos a hablar de hacer de San Frutuoso. La querida hacer de San Frutuoso. Este. Vamos a dar nuestra opinión. Para que vos me digas lo que quieras. Esto es Bohemio Soleador. Llegaste hasta acá. Llegaste hasta acá. Y por qué no te suscribís. Dale. Dale. Tengo que pedir de rodillas que te suscribas. Una cosa que es gratis. Que nos das una mano a nosotros. Para que el programa pueda ser visto por más gente. Suscribite. Activa la campanita. O no la active. Así que. Porque. Ay. El señorito. Ay. La señorita. Está muy ocupado. No. Ay. Que me llegan las notificaciones. Dale. Mirta. Si estás mirando la tele. Bueno. Pero ponele. Sacá. 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 Suscribite. Y si tenés una empresa. Si tenés algún servicio. Danos una mano. Dale. No tirás algún manco. Para que esto pueda salir día a día. Y hagamos un espacio bohemio. Besos para todos. Nos encontramos. Hoy Chusmetén. El Defensor Sporting Club. A ver cómo anda. Y el domingo a la noche. Vamos al Parque Viera. Tenemos que romper. Romper esa cuestión de que es. Ah no. No es en el Viera. Es en el Francini. Ah. Mirá vos. Mejor. En el Viera venimos en picada. Mejor. Mejor. Es en el Francini. Vayan abrigados. Porque hace mucho frío. En el Francini siempre. Y el domingo se prevén temperaturas heladas. Vamos a ver si nos calentamos nosotros. Porque nos calentemos. Con la victoria. Y no. Por una derrota. Empate firmás. Mmm. Empate con Defensor firmás. Seme honesto. Seme honesto. Yo. Firmo de cualquier manera. Nos encontramos. Bohemio el soñador. Palabra de Bohemio para Bohemio. ¡Gracias!